1, 2, 3 Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa una vida Ya no encuentro salida sin ti A medio vivir A medio sentir Y se me pasa una vida Ya no encuentro salida sin ti Y se me pasa una vida Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aleta al lado en el tiempo Obsesionado por verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaban y me miente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue en cuanto a nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Slater Sin Cu Dans De Cu 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 Gracias.